Belinda lo hace otra vez, esta vez al publicar una serie de frases que posiblemente serían indirectas para todos aquellos que la critican por su romance con Nodal y te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. La cantante Belinda ha generado muchas interrogantes entre sus seguidores luego de publicar una serie de frases célebres que podrían ser una gran gran indirecta para todos aquellos que la han criticado para esas personas que durante las últimas semanas a causa de su romance con Cristian Nodal no la han puesto muy bien parada dentro del mundo del espectáculo. Ellos se han convertido en lo que sería la pareja del momento debido a ese amor tan bonito que ha surgido a través del programa La Voz de México lo cierto del caso es que a pesar de ese amor que se han profesado ante el mundo entero, ante las cámaras Belinda y Cristian Nodal han hecho cualquier paso, comentario, publicación, incluyéndolos, me gusta a través de las redes sociales, han generado ciertas polémicas, han generado muchas críticas y se han vuelto mucha noticia en el mundo del espectáculo con todos los pasos que ellos dan sea que si se siguen o no se siguen, si se comentan o no se comentan, pues a tal grado que los fanáticos y varios medios de comunicación crean historias y rumores alrededor de la pareja de cantantes por lo que ahora la cantante Belinda ha decidido simplemente romper el silencio y hablar al respecto sobre todas las críticas que ella ha recibido. Incluso después de haberse dado a conocer la noticia de su romance frente a la televisión y a través de las cuentas de Instagram, recuerden ustedes que ellos publicaron unas fotografías donde se les veía muy acaramelados, Belinda ha sido realmente atacada por darse a conocer todo el historial de ex parejas que ella ha tenido a lo largo de su carrera y la manera como sus relaciones se han desenvuelto en el tiempo. Esto ha generado incluso que sea comparada con la famosa actriz Eiza González, quien salió en su defensa a través de las redes sociales a decir claramente que no quería que la compararan con otra mujer. Imagínense ustedes, y menos por un hombre. Es que lamentablemente las críticas que ha recibido Belinda no han sido nada sencilla tanto a través de las redes sociales como en los medios de comunicación, debido a que ambas artistas incluso han compartido un ex. Sin embargo, al ser la primera relación, digamos, pública de Belinda donde ella dice de viva voz que sí, que está enamorada, que confirmó ella de su boca que está en una relación con Cristian Nodal, todo esto frente a las cámaras, ha creado un parteaguas en su carrera, debido a que pues quizás la cantante ha sido muy conocida por no revelar o por mantener su vida amorosa de cierta manera lejos de las luces, de las cámaras, de los reflectores para evitar del mismo modo críticas y rumores. Cosa que pareciera tener razón en hacer porque ahora hemos visto cómo ha sido la reacción. Ahora, a través de su cuenta de Instagram la cantante publicó una frase muy particular que parece ser dirigida a esas personas que tantas críticas han hecho al respecto. Ella dice Hay gente muy extraña en este mundo, calumnian, critican, juzgan, se burlan y desprecian y entonces vuelven a casa y no logran entender por qué sus vidas, según lo que ella dice están llenas de frustración, están llenas de amargura y desilusión convirtiéndose en una total entonces indirecta para aquellos que definitivamente se han destinado los últimos días a criticar todo lo que ella hace. Por su parte en un en vivo a través de su cuenta de Instagram también Christian Nodal expresó su molestia con todos los comentarios que de cierta manera han afectado a su pareja, tanto de hombres como de mujeres que han escrito muchas cosas feas sobre su novia y él salió entonces a la defensa de ella cual príncipe azul a través de este en vivo en su cuenta, argumentando entonces que las palabras definitivamente hieren. Sin embargo, entiende que todo esto es parte de ser artista, de ser famoso, así lo indicó él, y no justifica para nada la forma entonces en que han decidido algunos usuarios hablar de lo que sería su relación con Belinda y de Belinda como tal como mujer, como persona. El cantante también decía la verdad es que sí me molesta, es una mujer increíble y ver los comentarios que hacen a través de las redes sociales de hombres hablando así de una mujer y pues dice también es la mujer que yo amo, me duele, dice también y dice también hay mujeres hablando al respecto y al final de cuentas agrega entonces el intérprete, yo creo que la gente no entiende que somos seres humanos y que aunque estemos en este medio tristemente dice es lo que te toca aceptar y te toca actualizarse en esa nueva realidad. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre la manera en que estos dos han salido en defensa de su relación, déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.